Poder reunificar a todas nuestras familias. Este y un país en democracia fue el foco del mensaje que no solo líderes y activistas venezolanos expresaron, sino también representantes estatales y congresistas de la Florida de cara a las elecciones presidenciales. Yo tengo familia casi en toda Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos, y prácticamente por los últimos 15 años no hemos podido estar juntos todos en una Navidad. Esta es la oportunidad que tenemos para lograr eso. Ahora, son muchos los venezolanos que están afuera, casi 8 millones. De ellos solamente 69 mil van a poder votar y acá en los Estados Unidos no van a poder votar. ¿Qué pueden hacer los venezolanos que viven en los Estados Unidos para ayudar a que las elecciones se lleguen acá? Se puede hacer mucho. Nosotros acá hemos recolectado dinero para enviar zapatos a las personas que están haciendo campaña en Venezuela. Nosotros acá hemos recolectado dinero para la comida de los observadores electorales, los testigos de la oposición, los 30 mil centros en Venezuela. Otros se han dado a la tarea de animar al electorado en Venezuela. Que a pesar de todos los obstáculos, nos cambiaron de centro de votación. Ir al centro de votación donde esté, donde sea que esté. Ir al lugar a votar. Por su parte, líderes políticos del Partido Demócrata aseguraron estar vigilantes a las elecciones e incluso enviaron una carta al Departamento de Estado pidiendo apoyar a Venezuela en caso de que Maduro ejecute acciones que puedan perjudicar el proceso electoral. Nosotros presentamos esta carta para asegurar que nosotros tenemos bastantes personas en Venezuela para investigar la elección, asegurar que todos los votos están contados. Creo que la comunidad internacional es determinante. Tenemos venezolanos en el mundo que están huyendo del comunismo bajo el gobierno de Maduro. Entonces, obviamente, todo el mundo va a estar mirando a Venezuela. La comunidad venezolana también está organizando algunas actividades para este fin de semana. El día sábado estarán haciendo caravanas en diferentes partes de la ciudad de Orlando y también el día domingo se estarán reuniendo en la International Drive para alzar su voz y apoyar estas elecciones este 28 de julio. Para Noticias Univisión, Laura Bermúdez.